El rey Felipe V estaba hasta la coronilla de la corrupción y la desfachatez de los oidores de Santa Fe, por lo que en febrero de 1717 ordena poner en libertad a Francisco Meneses y restituirlo en sus cargos de presidente, gobernador y capitán general. Mejor dicho, como era amigo personal del rey, ese hombre tenía más puestos que un bus. Los oidores que detestaban a Meneses porque había llegado a poner orden en casa lo habían mandado a la cárcel de Boca Chica en Cartagena con la esperanza de que en semejante humedad enfermase y muriera. Pero los oidores no le pararon ni media bola al rey de España, tal como hacían los hipócritas funcionarios españoles en estas tierras americanas. Acataban las órdenes del rey, pero no las cumplían. Tan pronto se supo que los oidores seguían haciendo de las suyas, el rey nombró al arzobispo Francisco Rincón como presidente de la Real Audiencia y expide otra orden perentoria al gobernador de Cartagena, como es poner en libertad de inmediato al presidente Meneses. Al ver todos estos movimientos, los oidores Aramburo y Yepes se unieron con el fiscal Zapata y mandan un propio al gobernador Vadillo. Y le dicen que hay que envenenar a Meneses porque se estaba convirtiendo en un problema gravísimo. ¡Ujupa! Tampoco es original que aún haya fiscales envenenando a los funcionarios correctos. ¡Vaya a ver! Pero el rey vuelve y juega. Tres meses después, en mayo, nuevamente ordena que Meneses sea reintegrado en su cargo. Pero de nuevo pasan por encima de la orden del rey. Para entonces ya el rey Felipe está completamente desconcertado. Le cuesta creer que en el nuevo reino haya semejante anarquía, por lo que en junio elimina de un plumazo la presidencia y crea el virreinato de la Nueva Granada y nombra a don Antonio de la Pedrosa y Guerrero como el primer virrey y capitán general. Un año después, en junio de 1718, el arzobispo Rincón entrega el mando civil del nuevo reino al recién llegado virrey y este declara oficialmente instaurado el virreinato de la Nueva Granada. Pero, ¿qué comprendía este nuevo virreinato? Era grande, abarcaba los territorios de Santa Fe, Cartagena, Santa Marta, Maracaibo, Caracas, Antioquia, Guayana, Popayán y Quito. Era verdaderamente grande. El periodo del virrey Pedrosa es muy pero muy breve. Sin embargo, alcanzó a organizar la administración del virreinato. Estableció un servicio de correo entre las provincias de Santa Fe, Quito, Caracas, Maracaibo y Popayán. El correo entonces era tan importante como hoy es el servicio de internet. Hizo además frente a la terrible corrupción imperante y a la gran cantidad de contrabando que entraba olímpicamente ante las narices de todos. Acabó con el cartel que tenían armado entre el gobernador de Cartagena y otros altos funcionarios que evaluaban muy bajitas las mercancías que llegaban al puerto para que los comerciantes pagaran menos impuestos y a cambio recibían grandísimos sobornos. Hacían exactamente lo mismo con el contrabando que capturaban. Lo valoraban bajito para comprarlo a precio de huevo. Se sentían tan seguros que cometían todos estos delitos y atropellos descaradamente frente a todos. Por lo que no faltaron los delatores, hartos de toda aquella corrupción que iba en contra de ellos mismos. De la Pedrosa actuó con gran rapidez. Tan pronto llegó despidió a todos los corruptos que pudo. Pero la corrupción estaba demasiado enquistada y no recibió apoyo de España. Muchas de las condenas que impuso fueron apeladas y revocadas. A varios de los funcionarios que había despedido los volvieron a nombrar y algunos hasta fueron premiados con cargos de mayor rango. Van viendo ustedes de quiénes heredamos nosotros estas prácticas corruptas que ya va siendo hora de sacudirnos este cáncer. El virrey acabó con varias encomiendas que estaban vacantes y hasta le quedó para invertir algún dinerillo en las fortificaciones de Cartagena. A de la Pedrosa lo sucede el virrey Villalonga, que gobernó durante tres años hasta 1724. En diciembre de 1723, sin dar a conocer una sola razón, lo que no debe extrañar a nadie, porque a Felipe lo apodaban el Rey Loco. Después de tan solo cinco años de existencia con otro plumazo, Felipe V acabó con el virreinato de la Nueva Granada e instaló de nuevo la presidencia de la Real Audiencia. Pero ajá, ¿y cuándo han necesitado los monarcas absolutos explicar alguna decisión por absurda que ésta sea? Es que a veces ni ellos mismos saben por qué hacen las cosas. En mayo de 1724, don Antonio Manso y Maldonado asume en Santa Fe la presidencia del nuevo reino. Como escoba nueva, llegó barriendo muy bien, quería igualar a los dos virreyes que lo antecedieron. Por lo que promovió la minería para poder sacar pecho mandando mucho oro a la corona. Y adelantó algunas obras públicas. Hasta aquí llega nuestra historia de hoy. Ahora dime, ¿crees que aprendimos algo de los chapetones? De ser así, dinos qué aprendimos de ellos y por qué lo crees. Deja tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like, suscríbete y haz clic sobre la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Te dejo dos videos, uno sobre la conspiración de los oidores que cronológicamente antecede a este y otro sobre la imprenta patriótica. ¡Ah! Y ayúdanos a compartir con tus amigos. Suscríbete haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!